Sin vicio y con carrera, pero el hacido cantante y el fin no solo salga el La cámara me dice y muy clarito a ti te lo explica Sauna con gusto, lo pico, maripita lo serás tú Quédate uno, trae de más, lo ponle en cuerda iluminaría Buenas noches pueblo He tomado el poder porque vamos a renacer Os engañó el gobierno, os engañó en vuestra cara Y Podemos le dio a Hugo Chávez 18 entradas Pueblo, el libertinaje que hay en esta juventud Si hasta yo la conocí en un taxi y camino del club Así que se acabaron las fiestas, las navidades, las ferias y los carnavales Se acabaron los carnavales, se acabaron los carnavales, se acabaron los carnavales Todo el mundo a mí me sonríe, todo el mundo a mí me saluda Pero cuando me doy la vuelta se escucha Ser un gran dictador no es tarea fácil La primera vez que tome el senado Yo me tropecé, me caí de lado, así que llegué al poder Que hago un golpe de costado Conmigo todo el mundo curra y nadie está parado Nadie se parte una pierna y no hay nadie constipado Pero tranquilo que si es tan malo no pasa nada Yo ahora firmo este papel y le doy la base Todo el mundo a mí me sonríe, todo el mundo a mí me saluda Pero cuando me doy la vuelta se escucha Que el hijo de puta Yo hice cosa buena, yo no soy tan malo Yo le corté el brazo y pierdo a mi ciudadano Los derechos humanos Todo el mundo a mí me sonríe, todo el mundo a mí me saluda Pero que nadie se confunda que soy una persona normal Que Gilles pintaba el cuadro, que ese era un cabrón Y le construyó hospitales, que ese era un cabrón Cada fin tenía 50 mujeres, que ese era un cabrón Y esta Mussolini, que ese era un cabrón Y esta Niño, que ese era un cabrón Y esta Hugo Chávez, que ese era un cabrón Y este que voy a contarles a ustedes ¡Españoles! ¡Este era un cabrón! ¡Que suene la corneta porque los espedentados acaban de llegar! ¡Tol mundo firme! ¡Que pasa! ¡Lo mejorcito! ¡De cada casa! ¡Aplaudir todo el mundo! ¡Bueno, bueno, bueno! No comprendo por qué las mujeres tienen hoy tantos derechos Si aquí siempre han mandado el hombre y la mujer Eran conscientes de que han lo hecho pecho Y ahora que si votan, si trabajan Tienen pensamiento propio y se ponen minifalda Y es que ya no sé a dónde vamos a llegar Que hasta gobiernan Europa Pero en mi casa mando yo y aunque me digan mi mujer Plancha la camisa, pasa aquí la mopa y saca la basura También sacó al perro Y es que la mujer es la reina, la dictadora que gobierna Por más que los años se pasan La ministra de economía, la que tiene la autonomía De mi casa, compañera, amante y amiga Mi presidenta El pilar que todos los días me sustenta Y no se me caen las auguras Y por mucho que me digan Yo siempre seguiré Sometiéndome a su dictadura Aplausos Para mí Y firmar penas de muerte No hay que fuera complicado Cuando invadía otro pueblo Robaba sus bienes Su industria, su ganador Y a los niños jóvenes y viejos Hombres y mujeres Ordenes hay que matarlo Y ahora no me vengas Con tu falsa humanidad Ni con tu derecho humano Derecho que te gusta aplicar Dependiendo del lugar Un mundo libre Vivamos en paz Y en Siria Allí se te olvida Y se repite la historia De nuevo hay una matanza Y tú tranquilo mirando Miren la puerta de Europa No quiero en mi casa un refugiado Eres cómplice de asesino Con tu silencio Cuando encima todos los días Lo está viendo Lo que fue Los siglos muestra de frío y hambre Es una pena de muerte Que firmaste tú Aunque no te manches de sangre No quiero en mi casa un refugiado La Cuba Os voy a decir una cosa Bueno Esta mañana me he enterado Que uno de nosotros es un infiltrado Que le está pasando información A los americanos Son basura Compañeros Compañeras Los americanos Es lo peor que hay Fidel Que tiene una nave El cabrón es Kichu El negro del Guasa El negro del Guasa Que a ti te hace tanta gracia Yo lo coloco Desde hace tiempo Estamos tan unidos Tengo una foto Pero de su comunión Ese hombre ahora mismo Es un líder nacional Es el presidente De todo su pueblo Me ayudó en la guerra Entrando en combate Para ser negro Y que me caes de puta madre ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón estás hecho! Y tú venga a mandarlo Por el iPhone Es mi amigo Ya está bien de maltratarlo Tú no lo sabes Pero es un gran dictador De los más duele del mundo Asesino y sanguinario Del continente africano Eso sí No sé ¿Quién coño es el hermano? Yo salgo En la historia Por las dos guerras Mundiales Y los países Se que conquiste Que salgan los carnavales Ya Depende de mi mujer Los catalanes Los catalanes Quieren independizarse A una rubión fui yo Para ayudarle Con Artur Maggi Con Rajoy Y venga vos Que venga Pujone Una hoja de dos Y Artur Maggi Quiero que se hable En catalán En la empresa Y el loco le dio En castellano Rajoy le dio Y yo tranquilo Hablamos lenguaje vecino ¿Quién habló le está hecho? Rajoy gritándonos Al rey de España Artur Maggi Me iré cuando me dé la gana Rajoy ya levantó la mano Para darle Artur Maggi Se echó para antes Y tuve que separarle Unir a Cataluña Y España Y llame al chiqui Como lo hiciste Con el regaña Yo salgo en la historia Por las dos guerras mundiales Y los países Y los países que conquisté Que salgan los carnavales Ya Depende de mi mujer ¡Vamos! 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 Venga, mosaico Venga, mosaico Venga, mosaico Estoy un poco nervioso Está un poco burrito Lo que no he dedicado a la presentadora Segundo congreso De dictadores mundiales ¿Quién viene? Alemania me lo confirmó ¡Miguel Castro! ¡Cuba también llegó! ¡Felcan conguer! ¡Felcan conguer! Mussolini se presentó ¡Yi-i-i-yi-i-i-i-i-o! Trancoga da piqui y lluvó Sí se formó la puyetera Ha llegado la prohibición Aquí se hará lo que yo quiera La libertad se acabó Seguro hay manifestaciones Que sea buen gobernante, que ayude al inmigrante, que de ayudas sociales Que ni, 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 yo soy un intolerante Pero solo a ciertas cosas, a la harina y al huevo y también a la lazosa Voy a cerrar los bares, que a cerrar discotecas O voy a quitar el móvil, o voy a gastar los megas Y quita ya la gozadera, y pon una de rafaela Tengo un amigo, como un hermano, crecimos juntos, nos criamos desde chicos A ese amigo, nadie lo toca, ni lo respeta, o se la ven conmigo Y un día me dijo, tomando café Yo quiero al pueblo libre, que dolor, que dolor Y una democracia, que dolor, que dolor Y yo le dije tranquilo, que ya no pasa nada Como eres mi amigo, te voy a perdonar Pero cosa de la vida, cuando sale de casa Baile, flota el coche, que casualidad Y yo que soy de lo malo, quisiera volverme bueno Quisiera volverme bueno Pero es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo Si le gusta el reggaetón, dale Con un pendiente en la nariz, dale Los pantalones por aquí, dale Un mollito puesto en, dale Pero si él tiene dos o tres carreras Se marcha un verano a salvar la selva Tiene una medalla de buen ciudadano Le salvó la vida, a catorce ancianos Descubrió la cura de dos enfermedades Tiene un refugio, va a salvar animales Si le gusta el reggaetón, dale Los pantalones por aquí, dale En los carteles han puesto un nombre Que no lo puedo mirar Para Obama y Ola Para Obama y Ola Y yo no sé que tendrá ese hombre Que no me puede ni ver Por un arma nuclear Él me quiere detener Para Obama no te lo comes de esa manera Tengo una bomba como la puede Tiene cualquiera Para Obama, corazón mío Yo te lo juro que no la uso ni una vez Lo que va Yo ya he cambiado mucho Me he dado cuenta con la edad Que discutir no tiene un buen final El otro día un vecino Llamó a mi puerta a las tres A las tres de la mañana Y lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté A las tres de la mañana Y lo maté Y oigo una fiesta Que tiro pa' allá A ver qué coño es lo que pasa Abro la puerta y nada más entrar Se me ha suercado una mulata Y cubata y canuto pa' fumar Y ya el micro agarré ¿Para qué estamos tan agustito? Tan agustito Tan agustito tuve ¿Para qué estamos tan agustito? ¡A su puta casa todo el mundo! ¿Qué va a ser acusado? ¡Españoles! ¡Qué bien se ve! ¡Me adelanto! ¡No me importa quién sea usted! ¡O fíjeme! ¡Ha sido usted travieso alguna vez! ¡Desde aquí ya puedo percibir Vivir que usted huele a peligro! Y si me invita a una copa Y me acerco a su boca Si me roba un besito Para mí no es delito Se lo voy a decir Aunque parezca imprudente En realidad soy así Un dictador indefente Un dictín voy a dar yo Voy a dar yo Y qué nervioso estoy yo Estoy yo Veinte mil personas Me asomo al mar con la plaza abarrotada El pueblo está hundido Hay que levantarlo hoy con mis palabras No hay sanidad No hay libertad No hay educación Y ahora que digo Y le echo cojones A todos los ánimos yo ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Aplausos para ustedes! La dictadura que te encuentro esta noche Como cualquier dictadura Tiene punto y final Y no permitas que te griten Que te mantengan A no ser que te vaya muy mal Solamente te pido Que no seas como yo Que a la vida nunca le vi colores Así que voy a ser bueno Que no salga de aquí Esta noche te permito Que te rías de mí Ya no vamos 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 Venga, amigos Que tenemos que ir Solote, la ONU Están en Camerino Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Quiero quedarte Pero mi vida nunca Tengo problemas Estoy en punta y captura Ya no vamos 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 Nos vamos Ya no vamos Ya no vamos Lo mejorcito De cada casa Aplaudido el mundo